Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, Presidente. Buenas tardes o buenas noches, asambleístas. Quiero en este momento del debate recordar tres conclusiones a las que esta Asamblea, y en particular quien habla, tuvo la oportunidad de construir un informe junto a las víctimas. Especialmente de nuestros niños, de nuestras niñas y de los adolescentes. Y en eso radica la responsabilidad a la que han hecho alusión algunas y algunos de los asambleístas. El debatir estos temas sensibles requiere la madurez, la responsabilidad, frente a una realidad. No vamos a topar los temas individuales. Pero esos temas individuales nos han permitido en este pleno, inclusive, evidenciar esa realidad que no lo podemos ocultar. Por eso, señor Presidente, yo quiero recordar tres conclusiones que la Comisión Ampetra presentó en su informe final. Y esa contribución que hizo esta Comisión Parlamentaria, creo que empieza, inclusive, a cumplir esos objetivos. Y que es visibilizar el problema social que está ahí y que no lo podemos ocultar con ningún análisis moderado a una realidad en particular. Sino reconocer esa realidad que está frente a nuestros ojos. Y la primera conclusión era, ¿cómo podemos romper el círculo del silencio? ¿Cómo podemos romper el círculo del silencio? Entendiendo esto, que lo que decía hace un momento Vilma Andrade, los datos de la Fiscalía siguen siendo un subregistro de esa realidad de violencia que se vive en este país. El segundo eje era combatir la impunidad. Y creo que cuando se trata de esta norma del Código Integral Penal, tenemos que hacer los esfuerzos y tenemos que contribuir como función legislativa a que esa impunidad, que se lo siente, que se lo siente, que las víctimas lo perciben y que exigen realmente desaparezca o al menos contribuya desde la norma a encontrar la verdad y la justicia. Y a partir precisamente de estos dos ejes se planteaba un tercero. ¿Cómo contribuimos a promover un cambio cultural en la sociedad? Yo creo que estos tres ejes están vigentes, presidente, y es lo que me ha permitido a lo largo de este año, después de que concluyó la Comisión Ampetra, sus funciones, seguir un proceso de construcción de las normas que permitan justamente combatir la impunidad y lo hemos hecho junto a las víctimas. Entonces la propuesta, lo que hemos hecho como aportes, como asambleísta, no es personal. Es de un proceso justamente de una coalición de víctimas que hoy trabajan contra el abuso y la violencia sexual en el Ecuador. Por eso tiene validez. Y por eso, señor presidente, yo quiero hacer el esfuerzo de transmitir, de acoger esa indignación como mujer, como madre, como abuela, como ciudadana y como legisladora para decir cómo vencemos el miedo, para romper el silencio y cómo logramos combatir esa impunidad. Cómo logramos superar el discurso político a los hechos. Y esta es la ocasión y esta es la norma, una de las normas que tiene que traducirse en hechos concretos. Hablamos del interés superior del niño y eso es lo que tiene que hacer esta asamblea en todas las normas. Garantizar que el interés superior del niño esté presente en esas normas y que los discursos políticos se vean concretados en esas normas. Por eso es que, presidenta de la Comisión, presidente de la Asamblea y compañeros todos, no podemos dejar de pasar esta oportunidad. En el COID debe estar visibilizado en qué consiste este principio que tiene que cobijar el desarrollo en todos los libros, en todos los títulos de este Código Orgánico Integral Penal. El interés superior del niño debe ser ese baluarte jurídico e institucional para proteger los derechos humanos de los niños y de las niñas. En especial contra todo tipo de violencia, maltrato o explotación sexual. Niños, niñas y adolescentes. Por eso es que ese ha sido lo central de seguir insistiendo porque no consta en el informe para segundo debate y porque así lo hemos dicho y lo hemos fundamentado. La debida diligencia para que las investigaciones se hagan de oficio, para que haya oportunidad, para que haya plazos razonables en esas investigaciones, para que sean asumidas por profesionales competentes, para que haya independencia, para que haya imparcialidad en esas investigaciones. Eso es precisamente la debida diligencia. Eso es lo que estamos planteando para que se incluya como principios procesales en el Código Integral Penal. Y hemos avanzado más allá y hemos dicho en lo que corresponde a las infracciones en particular. Las sanciones en los casos en que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, tiene que relacionarse la condición de vulnerabilidad de estos niños con el endurecimiento de las penas. No podemos simplemente decir que las penas se incrementan, se duplican o se triplican. Aquí estamos planteando una fundamentación en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, las penas tienen que ser endurecidas. Estamos hablando de la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Y estamos yendo mucho más allá de los servidores públicos. Estamos hablando de que los cargos en donde se desempeñen con los niños y niñas, estos tienen que ser incluidos, esa inhabilitación en las propias sentencias. Estamos hablando de poner también una sanción a la omisión de denuncia en el artículo 276. Estamos proponiendo el juicio en ausencia para que los violadores sepan que huirse de la justicia no significa que se pare el proceso de investigación. Este debe seguir. Ese será el sentimiento realmente que tengan las víctimas o el mensaje real que demos a las víctimas y a la sociedad. Que aquí no se trata de huir después del cometimiento de un delito atroz. Aquí se trata de que la justicia tiene que seguir actuando como tal, así, este violador o este perpetrador del delito esté ausente. Aquí también, señor presidente, se trata de decir y de incluir en el Código Penal los derechos de los familiares de las víctimas en caso de violencia sexual. No podemos ignorar la situación que viven las víctimas cuando, por ejemplo, no son atendidas con atención psicológica inmediata, idónea y suficiente. Cuando la denuncia no se asume de forma inmediata y preferente. Cuando no se recibe protección inmediata por parte de las instituciones del Estado. El Estado debe garantizar la reparación de los derechos y debe ser un derecho de la víctima a conocer la verdad. Estas son las propuestas. Esto es lo que contiene el informe Alpeta. Aquí no se trata de disputar autorías. Aquí se trata de visibilizar lo que las víctimas hicieron conocer. Esas víctimas que rompieron el silencio. La mejor placa de conmemorar la valentía de las víctimas debe ser asumir con responsabilidad lo que hoy se está discutiendo. Este proceso de justicia restitutiva de derechos tiene que verse reflejado en este Código Penal. La sanción a los victimarios de estos delitos atroces deben ser endurecidas. Y por eso, presidente, yo quiero a los datos, a las estadísticas que hoy una vez más se han señalado, decir que esas estadísticas fueron expuestas desde las propias víctimas y en una mesa interinstitucional en donde se evidenció que la violencia sexual y la violación, el incesto que hoy logramos recuperar en esta reforma, porque los datos evidencian que no es cualquier violación, son violaciones perpetradas por sus más cercanos. Por esas circunstancias, presidente, yo creo que en esta ocasión, el abordar también lo que significa y lo que ha sido motivo de debate y discusión, el aborto no punible por violación, incesto e inseminación consentida, tiene que ser la hora, hoy, hoy o nunca, la responsabilidad frente a las víctimas, frente a las niñas, pero fundamentalmente para que esta ley penal equilibre las condiciones de violencia, especialmente cuando se trata contra las mujeres. Las mujeres tenemos derechos humanos y no podemos inclinar una decisión en este momento en función de cuántas han sido encarceladas por la decisión de un aborto por violación. Por eso, señor presidente, yo quiero decir y ratificar que somos tan responsables frente a la vida de nuestros niños como también frente a la vida de las mujeres, y no de cualquier vida, de una vida con dignidad, de una vida con dignidad que signifique no asumirnos como vientres recipientes. Las mujeres no tenemos vientres recipientes, las mujeres tenemos dignidad y las mujeres tenemos capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Peor aún, cuando se trata de hijos o de una fecundidad ilegal, forzada, violentada, esa sociedad no queremos, presidente, por eso justamente apoyamos el aborto no punible, por violación, por incesto o por inseminación consentida. En esas circunstancias, presidente, aquí no somos pro-aborto. Aquí somos por la vida de las mujeres, por la vida de nuestros niños y porque la realidad nos mira de frente y nos embate y nos dice hoy más que nunca esta Asamblea tiene que ser responsable frente a una realidad que tiene que ser asumida para romper el silencio, para combatir la impunidad, pero fundamentalmente para cambiar una conducta cultural de una sociedad que tiene que decir basta, basta a la violencia, basta a la violación y basta especialmente en atentar contra los derechos de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres, porque una familia tiene que considerarse sobre la base justamente de ese respeto a la vida con dignidad. Muchísimas gracias, presidente.